Hola a todos, soy Irbonikos, estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo y bueno, como estáis viendo, estamos aquí en un nuevo juego una nueva serie que os voy a traer aquí al canal y bueno, se trata de Batman Arkham Knight y bueno, pues he visto que mi hermano pues ha pillado el juego, ¿no? hace poquito, hace si acaso dos o tres días, una semana y bueno, lo he probado ayer mismo y bueno, he jugado nada, un 5 o 10 minutos y la verdad es que me ha parecido que está bastante bien, ¿no? el juego y bueno, pues nada, he decidido subirlo y bueno, vamos allá como vais a ver, pues tengo, como veis, bueno, un 1% y bueno, pues vamos a empezar una nueva partida, voy a bajarle un poquito el volumen aquí ahí va, en el tele, que no sé si sabrá escuchar o no, pero bueno, por si acaso y vale, perfecto madre mía y suena también por lo que sería lo... el mando, tío a ver, ponemos aquí en tele sustitulos, sí y continuamos, vale espero que el sonido que sale del mando no se mezcle, ¿no? con el... con el del micro porque, bueno, no sé cómo se le baja y eso que tengo ya la play de hace bastante y no sé todavía cómo se le baja el... el sonido al mando así que bueno, vamos allá, vamos con nueva historia tengo lo que serían unos DLC ahí que te venían con el juego la verdad, el juego tiene ya un año, ¿no? salió para verano del año pasado y bueno, pues vamos a subirlo al canal y a ver si... si os gusta la verdad es que yo he jugado pocos juegos de Batman jugué... no sé cuál es el... uno de Play 3 que... que era en Navidad, creo, se ubicaba en Navidad la historia y la verdad es que... que ha sido el único que he jugado y también he jugado poquito a ese juego porque cuando lo jugué no me atraía bastante pero este, como digo, me ha gustado bastante lo que sería el tiempo que... el poco tiempo que le he jugado así que venga esto ya me lo conozco, ¿no? porque, como digo, ya lo he jugado sería aquí el Joker que lo incineran sí, bueno, aquí está con la sonrisa, ¿no? siempre el... puto Joker y bueno, pues ahora... toca incinerarlo vamos a darle un poquito de calor aquí al amigo a ver si nos dejan ya ahí va, perfecto pues nada, esto pulsando cualquier botón pues lo mantienes pulsado y... y... pues se quema así que bueno, aquí empieza con lo que sería el... el título, ¿no? el juego así fue como ocurrió así fue como Batman murió y bueno, básicamente por... una de las cosas que me ha decidido, ¿no? pues... grabar y jugar el juego por eso, ¿no? por... por saber, ¿no? de cómo Batman murió si es que muere claro, pero eso me ha dejado... me ha enganchado un poco, ¿no? saber qué pasa saber si Batman muere o no bueno, pues... aquí empieza todo la criminalidad bajó en el Paulist Dinner pero sabía que la guerra era inminente solo faltaba que alguien apretara el... bueno, este tío somos nosotros, ¿no? empezamos siendo este... policía este... típico... americano, ¿no? y con su gorrita... el típico que está siempre comiendo en el bar... así que bueno... empieza esta increíble historia bueno, no sé si increíble, ¿no? porque como digo... he jugado 5 minutos... pero esperemos que sí lo sea así que bueno... nos sirve el café aquí la... la hermosa señora madre mía, ensaladita de pollo madre mía, ensaladita de pollo el toque está gordo y bueno, pues... hay que hacer dieta madre mía, no sabe bien ni este y ya le está pidiendo más café madre mía, y con la calabaza de Halloween... y todo... violent crimen at all time low, madre mía ya está aquí el típico interrumpiendo pero hay un tío fumando allí, en el rincón uuuh, un porreta espere aquí, veré qué es vamos a requisarle el porro, hombre que no se fuma, hijo de puta venga ha dicho en la esquina, madre mía el hermano perdido de Batman, chavales está aquí comiendo y... y no lo sabíamos, tío un autógrafo, por favor qué coño está haciendo, está... yo qué sé está ahí como lamentándose y lo único que... vale, ahora que no... no le salían los mensajes no le llegaban los datos así que bueno, tú eres el porreta, ¿no? madre mía más que un porroso parece una... está saliendo humo de la mochila, señor no sé si se ha dado cuenta usted pero bueno déme el puto porro, coño lo voy a fumar yo ostia mentira, esto ya lo... ya lo he visto lo que pasa es que el tío, pues... bueno con la droga y tal está un poquito nervioso, chaval y que bueno vamos allá, vamos a darle... un poquito de velocidad a esto ahora llega una cosa guapa, ¿no? cuando... cuando estamos aquí... en medio de toda esta gente... todos estos drogadictos madre mía, la cara que tiene el hijo de puta hala toma, pa' ti me parece aquí el modo zombi del blanco toma, toma, hijo de puta, toma ostia hijo de puta, pero si te he dado no mamones hala, venga, toma, toma toma hala a toma por culo bueno, así es como empieza esto un poquito de... de droga, ¿no? que... están los tíos que no pueden vivir sin ella, ¿eh? solo he usado 150 mililitros de mi nueva torsina madre mía, como se ponen los hijo de puta lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada y ya está gotham esta es tu última oportunidad bueno, ahí está el señor espantapájaros y bueno, como decía el tío en los subtítulos pues llevaban como... nueve meses, ¿no? sin criminalidad y ahora empieza todo de nuevo y ahora JUotz acá queda un apocalipsis zombie, ¿no? hoy hay gente evacuando en la ciudad los autobuses Ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City Hoy No son tantas No son tantas La he dejado con la gana de No sabía ni cuántas había De hecho no son tantas Uno menos Los únicos que se han quedado en la calle Son aquellos que aman el caos Bueno pues aquí tenemos A dos de los malos Señor pingüino Señor dos caras Creo Ese es el pingüino Pero el otro no sé si es dos caras o no No me conozco muy bien Los malos Y bueno a ver si nos dejan ya Lo que sería empezar aquí A repartir leches Que es lo que queremos básicamente Madre mía Llegamos aquí casi 10 minutos Nada más que hemos pegado dos o tres tiritos Perdimos el control total de la ciudad Hoy La salvación de Gotham depende de Un hombre Madre mía Como depende de mí la salvación de Gotham Madre mía Ya podéis daros por muertos chavales Vamos a intentar aquí salvar A estos pobres ciudadanos Aquí estamos Madre mía Este es el de verdad No el de antes que estaba en el bar ahí con la mascarita Venga Ya podemos ahí Bien Pues bueno Vamos allá Tenemos que ir a la mítica señal ¿No? De Batman Y bueno Como veis pues Se ve bastante bien la verdad Y bueno Si la leo parda en algún momento No me mateis Porque la verdad es que estoy Bastante manco ¿No? Porque como digo he jugado apenas 5 minutos Y bueno Hasta que me acostumbre Lo que sea en los controles y todo Pues Manquearé bastante Vale Ahí va Perfecto Y ahora Ahí arriba Ahí va Listo Madre mía ¿Estás llamando y los guazas pasando? ¿Qué coño? El último autobús abandonó la zona hace una hora Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo Ahora empieza la faena ¿Alguna pista de crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown La única pista de esta noche y la hemos perdido No disponemos de hombres suficientes por la evacuación Si dais con él Que tus hombres no combatan Yo me ocupo ¿De verdad crees que el espantapájaro ¿Será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Gem Madre mía No te lo ha dicho que la luna Será una noche larga Ese tío tiene que estar frito la cabeza Madre mía La ha dejado tirado Te ha dejado todo tirado, chaval Pues bueno, vamos a empezar a ver Si podemos encontrar a ese coche, ¿no? Que dicen que había un coche por ahí En Chinatown Oye, ¿qué tal la hija? Y el otro dice Que está ahí con el autobús En el auto, un huevo Pues bueno Vámonos Está ahí a 500 metros Está cerquita Madre mía Como tengamos que ir planeando a todos lados Tardaría media hora Ahí va Ahí va Menos mal que tenemos el ganchito este Ahí va Perfecto Y bueno A ver Aquí sí ya que es todo nuevo Pero la verdad es que He jugado pues hasta ahí Hasta encontrarnos con el tío este Con Gordon Y ya a partir de ahí pues Lo quité, ¿no? Pues para no No spolearme más Y bueno Pues hacer lo que sea la serie En plan de Dejeros Sin conocer nada Y bueno Madre mía Que de peña, ¿no? Vamos a repartir aquí Unas cuantas hostias Vamos Toma Yo puta ¿Dónde que viene? Pero cuida del triángulo Yo puta Vamos Ahí va Madre mía Vamos repartir por aquí Toma Toma Madre mía Low mountain y todo Le ha pegado una pata Tanto la boge Que madre mía Este tío tiene que ir Dentista urgentemente Ahí está Que pasa contigo Uy, viene a tope Hala Pues a tomar por culo La fuente se acabía ahí ¿What? ¿Equilibrar la balanza? Le he leo ¿Qué cuyo? Me suicido Madre mía El señor Batmóvil Madre mía Como ha dejado los frenos Rojo vivo Madre mía Pedazo de carro Vehículo militar Un coche patrulla Lo persigue Te paso la ubicación Un coche patrulla Pondé que se va a durar mucho Yo lo estoy viendo ya Este va a ser el típico Que está ahí persiguiendo Y le pega Un bombazo Y sale volando Cuidado Madre mía Si hay sin avisar Ni nada Cancelad la persecución Cancelad la persecución Llevará tú Ya estamos aquí Podemos acabar con esos cabrones Sí, llabrá Llevará Uy Primer aviso Segundo aviso Ah, toma Pues igual Te lo he dicho Madre mía Es que lo sabía No, pero Ahora Ahí va Vale Madre mía Te estoy pegando Y misil azul Y no para Eh, eh, eh Cuidado 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 Ahí va A tomar por culo ¿Dónde está el tío? Ahí va Perfecto Bueno, bueno Vas a hablar ¿A que sí, señor? Vamos a hacerlo fácil Y el espantapájaros A la mierda Sí, ¿a dónde iba? ¿Dónde está? No te diré nada Batman ¿Estás seguro Que no lo ha decidido? O no te quedará Ningún hueso, sano Vale, vale Trabaja en un ático En Chinatown Lo juro No sé nada más Si me mientes Te romperé La otra ¿La otra qué? Toma La otra, Manu Madre mía Anda que el tío Ese nos hace más paja Bueno, no sé Que sea surdo A ver, señor Oráculo Bueno, pues si vamos a ir a visita Va muy rapidito, hombre A ver si nos tiene preparado Yo sé, un caselito o algo Venga ¿Cuánto llevamos? Llevamos, bueno 15 minutitos Está bien A ver, ¿dónde está esto? Vale Para allá Pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Esto del puto GPS Me está liando un poco Le doy para allá Ahí Perfecto Ah, vale Que está ahí arriba Salí Y Ahí Vale Arriba, tío Ahí Joder Tengamos que seguir subiendo Allí Allí Esforzaos un poco Me muero de aburrimiento No te preocupes Tendrás lo que te ganaste Cuando te toque Vale, mía toda la puerta Vemosle una dosis Que te vi ¿Qué coño se entra, tío? Ah, vale Vale Vamos a entrar Pero vamos a dejar que hable un poquito ¿No? Para decir un entero de algo Ah, claro Vamos a entrar Vale Vale Ponía ahí algo de triángulo Pero no sé qué era Vale Pues vamos repartimos ¿Eh? Este está rojo Cuidado Cuando están azul Es el que vienen a atacarte Pero cuando está rojo La verdad que no sé No sé qué es lo que van a hacer Cuidado Eso no vale Eso no vale Ven aquí Con los puños Hostia Ah, vale Perdí donde hubo Voy a hacer lo que es Toma Voy a ir muy bien A ver ¿Y tú quién eres, colega? Hiedra venenosa Yo no sé si está buena o mala Si tú fuertes la llave ¿Verdad? ¿Verdad? Echa un vistazo a esa cámara Quiero que conozcas el terror Que se avecina Escucha, anormal Saldremos de aquí Muy despacito Una sola tontería Y le reviento la cabeza Adorable Pero solo uno de los dos Saldrá de esta celda ¡Hala! Toma por culo ¡Se la ha liado! Como la inmunidad natural Pues bueno, como digo Yo no sé si está mala o buena Así que no sé si tendremos que Estar tan no de hostia con ella A ver primero si sale Ahí va Madre mía Cómo está la moza ¿Está para tumbuir o no, hija? Y bueno, si te lava ya también Porque madre mía No vea cómo tiene las piernas de sucia Bueno, parece buena Pues quemaré todas las bandas de Gotham Empezó con una reunión ¿Qué reunión? Estaban todos El pingüino, dos caras, Riddler Incluso la pobre Harley El espantapájaros tenía un plan Que podríamos acabar contigo Y controlar todo Gotham Sobre mi catáver Sí, creo que esa era la idea Le dije que no me interesaban Sus juegos patéticos de humanos Y cuando me desperté Descubrí que estaba encerrada Es una pena Es una pena que su toxina No me afecte en absoluto La naturaleza siempre gana ¡Hija puta! No aprenderá nunca Madre mía Si madre que te sacamos de ahí A mí tú no me da lío Eso pasa La hostia Madre mía Con tanquejitos aquí Que nos vienen los mamones Vamos, vamos, vamos Tenemos al objetivo Está acorralado ¡Quieto! Seguro que es él Confirmado Es Batman Bueno, bueno Pues antes que nada Vale, a ver si Ahora Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Que llevamos ya unos 20 minutitos Y bueno Pues ya el próximo episodio Lo empezaremos, ¿no? Con esta peleita Así que bueno Espero que os haya gustado Este primer episodio Nos hemos tenido aquí La primera toma de contacto ¿No? Con Con Batman Y Y todos estos Villanos Milicianos O O lo que sean Y bueno De momento El primer enemigo que tenemos Es el espantapájaro Esta hiedra Venenosa No sé si Como digo Es enemiga O amiga Así que bueno Como digo Espero que os haya gustado Este primer episodio Y nos vemos en el próximo Adiós